Este va a ser el primer intento, no se ríen si me caigo, tengo la cámara 360 aquí en la mano, eso vamos a ver. Saludos y bienvenidos una vez más a Zamorotech, su canal de tecnología, fueron 7 años que estuve fuera del área de la tecnología, estuve en otros proyectos, haciendo otros videos, los que no me conocen y es la primera vez que vienen a este canal, les voy a dar los links en la parte de abajo. Nada, esto es una nueva temporada, empezamos desde cero, que mejor que no volver a hacerle los videos de tecnología que con un unboxing de esta nueva máquina que me llegó, que se llama la One Wheel, que es nada más y nada menos que una patineta con una rueda, una patineta electrónica, eléctrica. Nada, esperemos que les guste, estén pendientes, que vamos a hacer las pruebas, a ver si nos va bien y hablarles un poquito de los detalles de esta nueva tecnología que lleva unos añitos ya hechas en California. Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver, ya abrimos la caja, sacamos todo lo que estaba adentro, instrucciones, tarjetitas, stickers, el cargador, primeras impresiones, se ve súper futurística, realmente no la ve y no sabe cómo se va a balancear en esto, ¿verdad? Porque tú un pie aquí y otro pie acá y si vas por un lado inclinas y si vas para el otro inclinas, la goma es bastante ancha, la goma es bastante fuerte por tal razón, tú la puedes usar donde tú quieras. Esa es una de las ventajas de esta patineta, que tú la puedes correr por la arena, por la grama, por la tierra, por piedra. O sea, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Esta patineta corre alrededor de 16 millas por hora. La que le sigue, que es la OneWheel XR, esa corre hasta 20 millas por hora, 19, 20 millas por hora. Así que, ya ustedes saben, ustedes me entienden, hay que ponerse un casco, hay que protegerse, porque te puede lastimar bastante feo. Si quieres ver muchas caídas de mucha gente, ¿verdad? Puedes buscarlas en YouTube, hay un montón. Este modelo tiene un costo de $950 dólares. Si la pides solita, obviamente, vienen muchos más accesorios, como los Rail Guards, que estos son unos sellitos, yo los pedí en gris. Estos son los Floats, para ponérselos aquí al lado y evitar que se me guayen. Vienen lo que son los Bumpers, que van unas piezas que se le ponen en las espinas. Incluso los que yo pedí, se los pedí a una compañía que le integra unas rueditas que ni se ven, pero a la hora de tu frenar, o si te vas a caer, las rueditas tocan piso y así no te vas de frente o te vas de boca. Ella viene con un handle ya de fábrica, que quiere decir que si de momento estás corriéndola, tienes que parar, tienes que cargarla, pues simplemente la agarras por ti y te la llevas. Entonces, sí, la patineta pesa, esta si no me equivoco pesa alrededor de entre 25 a 27 libras. No recuerdo bien si la XR pesa más o esta es la que pesa 27 libras, pero se lo voy a dejar escrito por aquí. ¿Qué más les puedo decir? Nada, estoy loco por probarla. Vamos a ver qué pasa ahora en el intento de correr la Onewheel. Ah, importante, antes de empezar a probarla, tengo que ponerla a cargar un ratito. Así que, esperen un momentito. Bueno, este va a ser mi primer intento, no se ríen si me caigo. Tengo la cámara 360 aquí en la mano. Así que, vamos a abrir. Tengo la cámara 360 aquí en la mano. Bueno, aquí estamos probando. Está súper bien. Bueno, después de varias horas me están preocupando. Están corriendo ahora en la lluvia. Está pasando una tormenta, está súper nítida. Sí hay que practicar, no es como que te montas y ya sales corriendo. Pero, nada, vamos a seguir subiendo los videitos de cositas que vamos a estar haciendo con la Onewheel. Espéranos en el próximo video. Acuérdate de compartir este video, darle like y compartirlo. Nos vemos.